La catarata es la opacidad del cristalino. Para poder entender esto voy a explicar qué es el cristalino. Tenemos aquí el esquema de un globo ocular. Esta es la parte frontal donde alcanzamos a ver el iris que es la coloración del ojo. Y si notan en la parte de más atrás tenemos esta lente natural del ojo conocida como cristalino. Esta da la función al ojo como la lente de una cámara, como un diafragma que se abre y se cierra para enfocar tanto lejos como de cerca. Debe de ser transparente. Cuando esta va perdiendo su transparencia y se va opacando es cuando se le conoce como catarata. Hay grados de catarata, puede estar levemente opaco o puede perder su transparencia por completo. Si tenemos esto opaco, si tenemos aquí algo opaco, va a impedir que los rayos de luz entren a través de la pupila y se enfoquen en la retina. Esto es lo que va a causar todos los síntomas visuales.